Ahora es el turno de Sol y Ale. Lo voy a subir a YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué homer de chucho ni qué nada, no? No, no, no. Padrísimo, ¿eh? Aquí va dando su arreglo la reina. Es el carrasco de... Salude, por favor. Salude, salude. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Me ha recorrido. Vasaya, bájate. La reina va abajo, arriba. ¿Qué? ¿Qué? No manches de abajo cuando freno, sino que voy a... Me voy a... Y no, porque pulo, porque se me... La princesa y la reina. Batem, ¿eh? Marten. El carvaje real. De caballito, de caballito. Gracias, señor. Va a ser famoso. De caballito, totalmente así, de caballito. Madre, joven, mira. Me quiere dejar un busito para la reina. Chucho, se apantallaron a la joven, ¿eh? Reina, ¿qué le pareció el recorrido? ¿Y Chucho? Ahí fueron, allá, Montecito. No, no, no. Sin palabras. Mira, el que no mandó. El taxi. El taxi, arrollado. ¿Qué hubo, compañera? Se te volvió la homer.